Ingresamos en este tercer bloque hablando de los maestros que tanto marcaron nuestra vida, las señoritas que pasaron por las aulas de nuestra infancia, ¿no? Exactamente, nos marcaron, como bien decías al principio del programa Clarice, para muchos el primer amor, esa primera persona con la que uno se afianza fuera de tu familia, fuera del círculo íntimo que es tan importante. Sabemos obviamente que se conmemora en honor al padre del aula, a Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, porque muere un 11 de septiembre, entonces en honor a él se instaura ese día como el Día del Maestro. Recordemos que él fue presidente entre 1868 y 1874. Pero lo que te voy a contar, porque ese dato ya lo sabemos, son algunas curiosidades de la vida de este prócer por el cual se instaura el Día del Maestro. ¿Sabías, Clarice, que este es un dato muy curioso? Todos sabemos que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Bueno, es Faustino, Domingo no. Domingo se le ponía a modo de seudónimo, ¿por qué? Porque se le asociaba el día en el que había nacido. Él nació un Domingo, entonces por eso se le decía el Domingo, exactamente. Pero todos generalmente lo conocemos como Domingo Faustino Sarmiento. Yo pensé que se llamaba así, claro. Que era el nombre de Pila, exactamente. Pues no. Vivimos engañados toda la vida. Faustino Sarmiento. Domingo simplemente el seudónimo o nombre que se le ponía evocando el día en que había nacido. Bueno, díganme viernes a partir de ahora, chicos. Viernes, Clara, Seschin. Viernes, Clarice, Seschin. Clarice, Viernes, exactamente. Otro dato curioso vinculado a Sarmiento es que, ¿sabes cuántos hermanos tuvo Clarice? Ay, me imagino que muchos. 15 hermanos tuvo Domingo Faustino Sarmiento. Es un montón. 15 hermanos, así que Doña Paula tuvo que criar muchos hijos. Por favor. Pero en esa época, lógicamente, a raíz de la medicina, la calidad de vida y demás, por finales del 1800, eran complejas. Solamente llegaron a la adultez 5 de esos 15 hijos. 5 hermanos, bueno, 4 hermanos de Domingo Faustino Sarmiento. Pero fueron 15 hijos, es decir, una familia muy numerosa. Dato que por ahí pocos conocen. Otro dato curioso es que él no estuvo escolarizado, o sea, no realizó la escuela primaria a tiempo. Comenzó tarde, pero sí fue muy autodidacta. Si se quiere, sus padres lo ayudaron, lo incentivaron a leer. De hecho, comenzó a leer casi de forma perfecta con tan solo 4 años. Muy bien. Muy jovencito, muy chiquitito, te podríamos decir que un niño prodigio, con 4 años, ya leía perfectamente Domingo Faustino Sarmiento. Otro dato es que él fue el encargado de realizar el primer censo en la República Argentina. Obviamente preocupado por la educación y por conocer las condiciones en las que vivía la gente durante su presidencia, cuántos niños había, cuántas personas adultas y demás. Fue el que encaró el primer censo, como se conoció el primer censo en la República Argentina en el año 1869. Y como otro dato de color, ¿sabes cuántas escuelas llegó a fundar durante su periodo, durante su gestión en todo el país? ¿Cuántas? 801 escuelas. Muchísimo. Muchísimas. Hoy por ahí vemos distintos gobiernos que hacen 2, 3, más o menos, 800 escuelas logró hacer durante su gestión. ¡Wow! Recordemos que trajo maestras de Estados Unidos, porque él había viajado al norte para poder profundizar sus conocimientos en educación. Quedó admirado, maravillado por la forma o la calidad en la que se educaba afuera y quiso traer eso a nuestra tierra. Que retrajo docentes, distintas maestras de Estados Unidos, que ahí pasaba una foto entre las que traje, que se ve bien antigua. Esa, puntualmente. Esas son maestras que vinieron. Esas son maestras que vinieron con Sarmiento, de Estados Unidos, maestras yanquis. Que puntualmente hay 3 maestras que descansan aquí en el cementerio de la capital de Mendoza. Ah, mira. Yo el año pasado lo comenté en una de las visitas que hicimos ahí con Jesús, con el guía. 3 de esas maestras están enterradas aquí en la provincia de Mendoza, en el cementerio de la capital. Así que son algunos datos para conocer un poquito más la vida del padre del aula de Sarmiento, por quien hoy, bueno, en realidad el día de ayer, se conmemoró el día del maestro. Y feliz día a todas las sedes. Y feliz día a todos. Que como cayó domingo, no pudimos hacerles un programa homenaje. Pero el beso grande a todas las señoritas que, bueno, que pasaron por nuestra vida. Exactamente, que nos formaron. Del colegio María Auxiliadora de Luján, por acá. Del colegio San José de las Hermanas Dominicas.